Imagínense iniciar una guerra sin estrategia o planificación, invertir enormes cantidades de dinero en armamento, provisiones, uniformes, soldados, todo para finalizar en una derrota absoluta. Sucede lo mismo con la campaña política, requiere una gran inversión de dinero, tiempo y energía, pero sin preparación o una buena dirección termina en una derrota. De este rol se deriva que actualmente la consultoría de campaña electoral prioriza la presencia en medios de comunicación y la producción audiovisual. No restamos importancia al terreno de las comunicaciones, pero sabemos que esa es solo una parte de la campaña, más no la totalidad. En Goberna contemplamos que la estrategia es el factor individual más importante de una campaña y que el triunfo se consigue con la inteligencia, porque millonarias inversiones mediáticas pierden campaña electoral. Es siempre más importante la televisión o el internet para conseguir el éxito. Son las dudas más comunes de la gente que no recibe una asesoría profesional. Nuestro curso Marketing de campaña política está orientado en capacitarlo en nuestra metodología, que concibe la campaña como una guerra de cuatro pasos. Investigación, estrategia, organización y comunicación. Comprender el enemigo y el electorado con investigación, diseñar estrategias en base al plan de gobierno y la figura de candidato, para luego llegar a la organización, que va desde la constitución de un estado mayor en un war room, hasta la creación de movimientos activistas de la mano de operadores políticos, para finalizar la comunicación en diferentes medios, buscando la difusión de la propaganda. Este curso tiene como finalidad desarrollar las habilidades de asesores y políticos para que puedan conducir campañas a nivel profesional. Aprende a los mejores profesionales en estrategia y marketing político con el curso Marketing de campaña política de Goberna Consultores.